¿Cómo aprender a utilizar la TX? Patrocinado por Fredo ¡Y que lo nalguen al tiempo! ¡Es que pues treinando ustedes en la TX! ¡Qué parol! Ayer a las veinte de la tarde ¡A la verga! ¡Dile algo a ese parol! ¡No tiene casco! ¡Lleva a mi tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la madre! ¡Me da bien loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es como... ¡Lleva a mi pañerlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aco! ¡La vas casi buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Luego nos parece güey y pito también ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya, ja! Gracias.